¿Qué quieres? Espera, deja, lo tengo Ahí va Pues es que le detengo la cabeza, amor No, pingüí, no le muevas así, a ver Es que le pongo así No, 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 así, así se queda y ya no le muevas, ¿ok? Ok Bueno, ahí va Dios mío Ahí va, uno, dos Ya, bebé, ya, ya, ya ¿Ya salió? Ya Ya, bebé, preciosa Ya, ya pasó Ya, ya pasó Ya pasó Ya, bebé, ya pasó Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, bebé, ya Ya fue todo Ya fue todo Ya fue todo ¿Ya dejó de grabar? Sí Adiós